Música Bienvenidos a mi canal de youtube, como estan? como dice el titulo voy a estar haciendo muchos outfits muchos outfits de invierno creo que esto me llevó demasiado tiempo pensarlo, fue una banda pero bueno, let's get started modelame así mañana pose, pose, pose todo primer outfit primero abajo es de martes primero arriba de Sara y el mantelón también de Sara para mi el invierno es todo about layering que layering es y me encanta porque esta remera por más de que sea corta es tan abriado que parece una térmica entonces no deberías poner de abrigo y nada y siento que queda re canchero me lo pueden mirar con las buritas Dr. Martin negras o las colores altas negras también i'm singing in the rain i'm singing in the rain bueno este trench sarakids es mi hermana corbata en mi colegio la remera es la visionera de Nam y este pantalón lo thriftie en Juan Berenditas me gustó este outfit porque justamente estoy viendo mucho vinter cosas así y nada, sentí que estaba cool y nada y nada, en ese frío se pone un suéter abajo y también queda muy lindo digo, les voy a decir aunque esas patillas me las pondría pero me paja probármelas, ok? y en los pies las pondría con unas Converse rojas ese juego con la corbata para mi la clave en el invierno es lo que estaba diciendo antes la gearing si quieren les puedo hacer un video de eso pero es básicamente se van al sur, se van a Nueva York en pleno invierno y se ponen nada abajo del jean unas calzas abajo esta una remera térmica y después se ponen una remera, un buzo y una campera y están muah, entienden? Número 3 este suéter es de Hollister la camisa es de la hostia y los pantalones son de Pisic aceite para handshakes en the Hamptons bueno, boom branch en los Hamptons me da a mi no sé y me di cuenta que el celeste favorísimo mucho es la cara a las morochas pálidas bueno, no sé pálidas, pero de mi tono de piel así que, I like it y claramente me pondría unas zapatillas blancas o blancas con crema y con rosita bebé tipo estas con unas zapatillas así me las pondría no stop, stop moving bueno, de vuelta pantalón de magna de esta temporada y este buzo me lo compre en Brandy Nervy y me lo pondría con estas zapatillas así hacemos un look monocromático esto me da vibes de discoteca esto es de Kiabara y esto no tengo ni idea de dónde es por qué trae mi mamá saben que se me ocurre agarran un jardinero o aunque sea un pantalón negro y van a buscar su prenda más colorida de arriba que tengan la más colorida y se la ponen y después qué hacen si no tienen un mono se ponen una roña negra arriba y queda Sara, Sara mal pero es la realidad están muy de moda estas camperas últimamente muy de moda las veo por todos lados literalmente y me gustan porque son reabrigadas son honderas I like them y esto es reabrigado pero si tienen más frío miren que fácil boom, buffer estas camperas también se usan para todas las mías enorme pero va para todas estas les queda básico pero re cool mi campera también es de Sara sentí que era necesario ponernos zapatos para este look como se dominaba todo iban con los zapatos o iban con los zapatos el leícer es de Juan pantalón de Sara Corvinia Victoria's Secret los zapatos son de la Sara, de mi madre alguien me dijo una copa de vino alguien me dijo una silla alguien me dijo seno adelante porque yo estoy ready jugamos con los colores primarios ahora este uso de mi hermana Tommy Helziker Tommy Helziker de Tommy Tommy campera se la compró hace tiempo el pantalón avellaneda también so chic me gusta mucho el juego de los colores primarios aparte con esta campera es abrigada tipo que te vas a ir por el norte no problem pero ok estamos bien y me ponía las compas rojas como para hacer el juego si tuvieran unas zapatillas amarillas también el día como que me gusta me gusta me gusta me gusta blazer Sara no tengo idea el mismo pantalón que antes me gusta me gusta esto tiene rosa aunque no se note y hace juego baby y en los colores lo pondría o estas o estas dependiendo de mi mood me gusta me gusta la broma le gusta blazer los thrifty los huampres vintage pantalones de Sara buso la de mi abuelo creo que también es de Sara no se la de mi abuelo y me gusta como combina el marrón del buso con el marrón del blazer me gustan mucho los colores primarios y si hace frío o sea tengo un buzo puesto por otro pero si hace más frío todavía amo el monocrumático lo amo me fascina pantalones con brindas camperas con brindas camisa para el light es bueno pero no hay cuenta pero esto me da bailar más los chalecos porque es la venta de los chalecos me encantan me encanta Yo me acuerdo, al invierno me puse una de mis amigas Me enviaron con mi cara Y ahora... Toma, mira Bueno, chaleco No te voy a dar un desportes de mi mamá Puso de madnes, el pantalón también de mi mamá De Sara Me gusta estos fit Esto es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios cuál fue su outfit favorito Y si tienen algún otro día de Vídeos de moda que les gustaría que haga También déjenme en los comentarios Que los voy a estar leyendo como siempre y contestando Así que nada, espero que les haya gustado Y les mando un beso grande Nos vemos en el próximo video No sé si me va a gustar chicos este Definitiva Definitiva Me levanté la uña No, definitivamente No me gusta esto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!